Se viene el partido más importante para la selección argentina en mucho tiempo. La espera está llegando a su fin y se vendrá la gran final. Tras la polémica, el encuentro se jugará en la bombonera y ahora ya no habrán más excusas, hay que ganar o ganar. Enfrente estará Perú, un rival que está en un gran momento y que también sueña con la clasificación al Mundial. De la mano de Ricardo Gareca, buscarán dar la gran sorpresa y silenciar la cancha de boca. Por su parte, Sampaoli está decidido a buscar con todo el triunfo y no especulará. Por eso piensa en un equipo súper ofensivo, con tres defensores y con un mediocampo poblado de jugadores de buen pie. El posible once para enfrentar a Perú es, Sergio Romero, Gabriel Mercado, Federico Feisio, Nicola Sotamendi, Enzo Pérez, Lucas Biglia, Eber Banega, Eduardo Salvio, Lionel Messi, Ángel Di María y Mauro Icardi. Argentina Training Session. Del equipo se puede destacar la presencia de Enzo Pérez, que volvió a ser convocado y recuperaría su lugar. Así también, Icardi le ganaría la pulseada a Benadetto y sorprende la inclusión del Toto Salvio. Finalmente, Javier Mascherano seguiría esperando en el banco de suplentes su oportunidad. Lograrán el ansiado e importante triunfo.